¿Te preguntaste alguna vez qué es la realidad? Las redes sociales tienen un papel crucial en nuestra vida. Es algo más que sabido. Suena ilógico que una serie de aplicaciones puedan construyernos una vida, una personalidad, que si nos detenemos a pensar, dista mucho de la realidad. Nuestra verdadera vida se entrelaza, se confunde. Somos capaces de crearnos a nuestro antojo, sacando lo que no nos gusta y agregando todo aquello que consideramos que es bien visto para mostrárselo a todos. Compartimos frases sobre la felicidad cuando estamos muy tristes. Recetas de comidas sanas que en realidad no comemos, tan solo para aparentar. Lo más triste de todo es que solo mostramos una parte de la historia. Nos empeñamos tanto en mostrar esa realidad ficticia que terminamos creyendo que somos felices. El tiempo pasa demasiado rápido y es importante que disfrutemos de cada momento y que no lo perdamos creando un ideal que no existe. Viví momentos reales.